Buenas tardes Samuel por este informe desde San Pedro Sula, en tanto que las autoridades municipales creen que la mejor vía para erradicar el COVID-19 en la capital industrial es cerrar por completo la ciudad y forzar medidas para que nadie salga de sus hogares. Nosotros ya hemos dado nuestro punto de vista, públicamente y en privado, lo que nosotros queremos es que esté cerrado. Yo no podía decir cuáles son las razones, me imagino que hay razones técnicas y estratégicas, yo las desconozco, a mí no me han explicado eso, pero lo que yo veo es que en otros países se ha hecho y bajo las circunstancias que nosotros tenemos, las condiciones que nosotros tenemos, que a mi criterio, humilde como Armando Calidonio, como ciudadano, como sanpedrano y como alcalde, yo preferiría que cerráramos porque está una situación difícil y que solamente se habilitaran la parte de alimentación a domicilio, que es lo básico, para qué quiere poner combustible, si para dónde va, si no puede salir a ningún lado, o sea, lo básico, y si hay cosas básicas, el centro de operaciones ha estado dando autorizaciones especiales para que eso pueda avanzar, pero yo les digo, miren, solo tenemos dos opciones, suenan fuertes, yo les dije, o cerramos ahorita para prevenir, o cerramos después porque van a haber demasiados muertos.